Está con nosotros Agustina Camper, en Comunicación Telehispánica con nosotros. Recordemos que Jorge anda medio pachucho, ¿eh? No es moqueo pavo, se dice, ¿no? Sí, no es joda lo que tiene Jorge. Modernísimo, sí, la última vez que se dijo fue Tele30 y claro. Buen día, Agus, gracias por esta comunicación. Buen día, Pame, buen día a todos, ¿cómo va? Bueno, nosotros bien, pero queremos saber, estamos muy preocupados por Jorge, sabemos que está muy bien cuidado, pero bien, si vamos a ver, digo, de la voz, de la boca de aquella mujer que lo está acompañando en este momento. Sí, yo la voz bastante tomada tengo también, estamos todos bastante apestados. Yo sospecho, Pame, que entre nosotras, que no me cago tan bien, como que estuvimos pasando mucho tiempo juntos y se me cayó. Bueno, empezó a decaer, empezó a decaer, tengo esta fuerte sospecha, fuerte sospecha. Me estoy sintiendo muy mal como mujer, como compañera, como enfermera, ni te cuento, menos mal que me dediqué al periodismo. No, para, Agus, para, 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 te estás preocupado, puede ser que le... No, 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 vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿Cómo arranca, cómo arranca esta... Tuvo, tuvo una neumonía, ahora una recaída, pero sabemos que tuvo una neumonía. Sí, no, igual no es para preocuparse porque, digo, la neumonía es una, es una afección que puede terminar verdaderamente mal y, por suerte, lo que tuvo o lo que todavía tiene es un principio de neumonía. Entonces, bueno, dice que él es un guerrero y así como ahora está medio en baja, apenas empieza a sentirse mejor, retoma las mil quinientas cosas que hace, como si nunca le hubiera pasado nada. Entonces, hace unas dos semanas aproximadamente, tuvo un principio de neumonía y tuvo sinusitis, no tuvo fiebre ni nada, se empezó a mejorar, estuvo, realmente se sentía bien, se sentía bien, pero bueno, evidentemente no terminó de recuperarse y ahora recayó un poco y no es tanto ese principio de neumonía que tuvo, sino la sinusitis, que es como que tarda. Se te parte la cabeza. Sí, sí, se le parte la cabeza, es como que tarda toda esa zona en evacuar, en terminar de limpiarse y está como muy engripado, tiene mucha tos, se está haciendo nebulizaciones, está atajadísimo. El médico le dijo, tenés que hacer un reposo estricto, no te hagas el bobo, no te hagas el vivo, quedarte en la cama. Curarse bien, recuperarse bien. Sí, lo que pasa es que es medio lo que nos pasa a todos, cuando te empezás a sentir mejor, decís, bueno, él hizo, ya está, una cosita chiquita, y el cuerpo en realidad a veces se tira una señal que está bien, pero hay una parte que sigue haciendo el trabajo de todavía ponerse arriba para estar mejor. Y yo no sé si habrá salteado esa parte o qué, pero bueno, recayó, no es nada grave, la verdad es que simplemente una cuestión de hacer un reposo real. ¿Tomaron frío en Chile, Agus? ¿Tomaron frío? Porque vos también tenés como la voz tomada, se te siente que estás resfriada. No, la verdad es que, vos viste lo que son las fotos, estamos como en un verano caribenio, total. El viernes y el sábado hizo mucho calor, un clima espectacular, así para estar... El aire acondicionado en los lugares. No, pero después el domingo, papá, me hizo... ¿Qué? ¿De qué se ríen? No, digo, no le pego una, pensamos que era el aire, como no hace calor, porque es un lugar con mucho aire, el cambio de ustedes de aire, de aire, de aire, de... No, 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 no. Mucho beso, mucho beso.